La nueva prueba para detectar el COVID-19, China siempre tiene lo de ellos, China ha comenzado a utilizar pruebas anales por detrás para analizar a la persona que considera el alto riesgo de contraer el COVID-19. Según informó la cadena estatal de TV, un despliegue que generó diversas reacciones en redes sociales ante un tratamiento considerado invasivo porque sería más eficaz. La emisora CCTV informó que trabajadores sanitarios realizaron hisopados anales a los residentes de los barrios con casos confirmados de coronavirus en Beijing la semana pasada, mientras que los que están en instalaciones de cuarentena designada también se han sometido a la prueba. Al conocerse esta noticia, las reacciones de los dominicanos no se hicieron esperar al calificar como humillante el procedimiento. El infectólogo Héctor Balcarce consideró que este procedimiento no está tan efectivo para hacer que el virus se concentra por más tiempo en las heces fecales. Algunos ciudadanos consultados por Noticieros Telenoticias del Canal 11 manifestaron que no estarían dispuestos a someter a someterse a esa prueba. Oh, hasta el niño grito. Y los niños, vamos a ver lo que dijo el infectólogo. ...contraer el COVID-19, pero este método, a pesar de que es nuevo, no es considerado muy eficaz, pese a quien las heces fecales. Señores, la gente, la gente no se hace esperar con esos comentarios, pero yo pienso que eso no es nada porque es un hisopo, un hisopo, ellos hay supositorios que las personas lo van a... Y entonces... No, que eso no es nada, donde sea conveniente. ¿No entiendes? No, donde sea conveniente, si es por ahí que va a ir por ahí, porque yo en esa manera pronto, ¿te vas a morir? ¿Eh? Señores, vamos a bajar aquí para dar una información, que es el fallecimiento del abuelo de nuestro hermano y amigo, Genesis Ariel Méndez. Su abuelo, Juan Martínez, falleció hoy. Es lamentable. ¿O ayer fue, Santiago? Ayer, ayer, perdón. Falleció. Lamentamos mucho esta situación, ya que era un señor muy alegre y muy querido por sus nietos, hijos y familiares y amigos. Es lamentable cuando una pérdida así tan grande. Imagínense que quería mucho a su abuelo. De corazón me uno al dolor que embarga a la familia y esperemos en Dios conformidad y fuerza, porque esos seres queridos que son así tan alegres, se extrañan mucho. Imagínense que está fuera del país, que no puede estar presente en el último adiós de su abuelo, Juan Martínez, descansa en paz. Vamos a una pausa.